El ritmo de la canción El ritmo de la canción El ritmo de la canción Es muy hermoso alcanzar la estrella azul de ese amor que yo solamente puedo cantar Dicen que soy como un firmamento de juventud y de pasión pero es que ignora mi tormento que nunca pude amar 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 que nunca pude amar